El PESUP El PESUP Deben irse de ahí, ustedes que son prácticamente una colonia norteamericana Como dijera Lee Primera, gringo, go home Aristóbales Turis informó que más allá de expresar solidaridad El pueblo venezolano busca acciones concretas Una de ellas que los organismos internacionales se pronuncien El pueblo de Caracas está expresando en la calle Su indignación que sentimos los venezolanos y las venezolanas Con lo que está ocurriendo en Palestina Ante la mirada y la indiferencia de los organismos internacionales Basta decir que somos solidarios Es necesario que se produzcan acciones concretas Que cese el genocidio y que no haya impunidad En otros testimonios el pueblo puso en evidencia el lado político de estos ataques Según el señor Julio Ruiz Esto no es más que otra acción de la derecha internacional Mira, la derecha está mostrando de todo lo que es capaz Acá la derecha internacional Yo creo que esta es una señal más para que todos estemos atentos Nos demos cuenta a todos los venezolanos y los pueblos del mundo Hacemos un llamado urgente a todos los pueblos del mundo Al pueblo judío, a todos los pueblos del mundo Por la paz en Palestina y por la libertad del pueblo palestino también El pueblo venezolano se suma a un rechazo mundial Que solo busca la paz para el pueblo palestino Siari Rodríguez, la noticia Una enorme bandera palestina y la bandera de Venezuela Marcaban el inicio de la marcha Que partió desde el Parque Generalísimo Francisco de Miranda Hasta la sede de la Embajada de Israel Ubicada en la avenida principal de los Ruices En esta movilización participaron Miguel Nasser Descendiente de palestinos Y Yajian Han, ex diplomático egipcio Quien renunció a su cargo cuando su país apoyó la invasión de Estados Unidos a Irak La ocupación del Estado de Israel Lo que ha traído desde su inicio es muerte, terrorismo Han tratado de exterminar nuestra raza A través del asesinato selectivo de niños y mujeres Ellos al parecer le tienen mucho miedo A que los palestinos se reproduzcan Antes de ayer bombardearon un colegio de la 1 Que tiene la bandera de la 1 El mundo está callado 43 muertos en este colegio Colegios, hospitales, mezquitas, iglesias Bombardean todo Eso no es justo Estamos manifestando por la justicia Uno de los objetivos fundamentales de la marcha Fue solicitar la ruptura de relaciones comerciales Y la suspensión por parte de la OPEP Del envío de petróleo a Israel Que los gobiernos del ALBA Que los gobiernos del MERCOSUR No firmen tratados de comercio con Israel Que no haya TLC con Israel Pero que principalmente los países exportadores de petróleo En la OPEP Cesen el envío inmediato de petróleo para Israel Porque ese petróleo se utiliza para asesinar niños palestinos Gran parte de los asistentes Entre ellos Karen Pestana Venezolana de nacimiento y musulmana por convicción Exhortaron a los otros mandatarios del mundo A emular la actitud del presidente Hugo Chávez El ALBA Todos los que pertenecen al ALBA Deberían de seguir el ejemplo Unirse a nosotros Y romper relaciones comerciales Todos unidos podemos lograr Que de verdad se haga algo Porque no basta con solamente pronunciarse Y llenar un comunicado Tenemos que tomar acciones Que de verdad repercuten en ese estado La posición de los organismos internacionales Especialmente la de Naciones Unidas Fue duramente criticada El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Formada solo por 15 estados Donde 5 estados tienen derecho a veto Y son permanentes Es una instancia altamente antidemocrática Es dictatorial Incluso se coloca por encima De la Asamblea de las Naciones Unidas De manera que ese es un organismo Que tiene que ser revisado A la luz de su comportamiento Con todos estos problemas Médicos de Barrio Adentro Manifestaron su decisión De viajar a Palestina En misión humanitaria Si el gobierno venezolano Lo solicita En Gaza están sin luz Sin agua Sin nada A pesar de que la temperatura Está bajo cero O un poquito más de cero Y eso hace mucho frío Entonces imagínense Las consecuencias Que puede repercutir a la salud En un clima De esa magnitud Los artistas urbanos Se unieron a la protesta Para manifestar Con su peculiar estilo Su opinión Como artista Como mujer Como madre Como poeta Hago un llamado Al pueblo venezolano Al pueblo organizado Que tome los canales de televisión Las emisoras de radio A levantar su voz Contra el genocidio Contra la guerra Contra la violación De los derechos humanos Que en estos momentos Atraviesa el pueblo palestino La bandera palestina Fue desplegada En el elevado De los Ruices Frente al centro Empresarial Miranda Donde queda La embajada de Israel Como símbolo De la solidaridad Del pueblo venezolano Con palestina Ana Gabriela López La noticia La noticia La noticia Gracias por ver el video.